El empresario Elliot Reyes dio a conocer que en Cozumel ya se está comercializando gotas derivado del cannabis de acuerdo a una franquicia que inició desde el año 2015 en la ciudad de Monterrey. Dijo que la franquicia ha ido creciendo en varias partes de la República Mexicana. En Cozumel el mercado es el turismo que llega en cruceros y el que pernocta. Esta nueva tienda que es una franquicia llamada Paradise, que nos ubicamos en Rogers Village, es una franquicia que logramos traer a Cozumel. Esta es una franquicia de productos que sirven para... el principal producto es las gotas de CBD, que es un producto derivado del cannabis. Como bien dices, esta franquicia empezó en 2015 con unos jóvenes de Monterrey y pues de ahí ha tenido un crecimiento muy importante que hasta el día de hoy es de las franquicias con mayor crecimiento en el país, donde ya ha habido inversionistas muy importantes como Vicente Fox, Roberto Palazuelos, Marcos Dantus, que han invertido en esta franquicia y pues bueno, cada vez está llegando a más lugares. Y pues cabe resaltar que esta es la única smoke shop, que se podría decir así, que tiene permisos federales. Esta es la única, la única franquicia que tiene los permisos federales a nivel nacional para poder vender este tipo de productos, porque todos los productos que vendemos en Paradise son productos que ya fueron verificados clínicamente en un laboratorio y todos con una efectividad. Este permiso importante es a raíz de la cogepris y la misma franquicia ya te ayuda a hacer todo este papeleo y esta burocracia para los permisos que son federales. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.